A continuación les presento la función redondear.menos que pertenece a la categoría de funciones matemáticas en libre o fiscal 7 Entonces veamos la función En el botón asistente para funciones hago clic y se muestra el asistente para funciones En la categoría matemáticas aparece la función redondear.menos la selección y presiono siguiente Tiene dos argumentos, el argumento número y el argumento recuento Entonces lo que dice es que redondea un número hacia abajo en la dirección, hacia cero o sea, más cercano a cero Y recuento me dice con cuántos decimales debe expresarse la función El resultado ¿Con cuántos decimales debe expresarse el resultado? Se puede, es opcional, este argumento recuento Hagamos, por ejemplo, este ejemplo 345,777 Y le digo que le exprese a dos decimales Así queda el resultado 345,77 Veamos otros ejemplos Acá está, redondear Punto menos el número Va a estar, el argumento número Va a estar en la celda B6 Y el argumento recuento va a estar en C6 Entonces estoy diciendo que exprese el número Este número 345,65,933 Con dos decimales Presiono aceptar Y el resultado es 345,65 Y arrastro Para rellenar el RAN El segundo ejemplo El segundo ejemplo Redondear B7 Entonces B7 Es este número 44567,65,99 Que lo redondeé A una cifra En este caso Es 4557,6 Este otro ejemplo B8 C8 Entonces Redondea este número A tres decimales 345,87 788 Con tres decimales Queda así 345,877 Y veamos este Este caso En que Redondea Redondea C9 C9 Expresa este número Menos 3456,887 76 Con dos decimales Y el resultado Menos 3456,88 El siguiente valor Que es el mismo Anterior Solo que Signo positivo Con dos decimales Entonces Queda 3456,88 Y eso es Lo que yo quería Explicarles Con respecto A la función Redondear menos Espero que La explicación Nos resulte De interés Muchas gracias Gracias